Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Y así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le suena lo quiera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más me guste y se pegue la gana Porque la huesnuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Pero estoy contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero, no quiero que llores No quiero tus lágrimas Y en el ambiente entierro Música de banda Échenme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Música de banda Música de banda Música de banda